Les damos la bienvenida a todos los espectadores de esta nueva edición del seminario. Hoy nos acompaña Marco Escabino, conocido por todos los compañeros acá, es miembro del departamento, doctor en estadística, un genuino producto de importación del primer mundo, se podría decir. Y hoy nos va a contar de su trabajo, cuantificación de la incertidumbre del error en el pronóstico de producción de potencia solar fotovoltaica en Uruguay. Bueno, muchas gracias Fernando, gracias Alejandra por organizar el seminario, y bueno, favorecer compartir un trabajo, particularmente en este ciclo del seminario, en el cual se celebran los 80 años del Instituto de Estadística. En verdad que estoy muy contento de poder presentar algo y compartirlo aquí con todos. Este trabajo entonces refiere a una propuesta de cuantificación de la incertidumbre de un pronóstico, en particular, en este caso, el pronóstico refiere a la producción de potencia solar fotovoltaica en Uruguay, digamos, a nivel global. Por lo tanto, digamos, en esta presentación hay una aplicación en particular que fue la que motivó, digamos, el trabajo, efectivamente. Esto es un trabajo conjunto con en este trabajo, como le decía, la motivación es esencialmente basada, en datos, en datos de producción solar fotovoltaica y datos de pronósticos en Uruguay. Entonces, en una primera instancia, trato de hacer hincapié, bueno, primero sobre la motivación práctica, luego hay una propuesta, modelo, digamos, estadístico-probabilísticos, que puede ser útil en cuantificar la incertidumbre, digamos, del error de pronóstico. Y, posteriormente, quiero plantear, digamos, alguna técnica de inferencia estadística que puede utilizarse, digamos, para hacer inferencias sobre la parte, sobre los parámetros del modelo que ahora introduciré. Y, finalmente, la aplicación con algún tipo de resultado a los datos disponibles en 2019 de Uruguay. Entonces, tenemos este tipo de situación, digamos, de datos disponibles, o sea, cada día, durante el año 2019, tenemos observaciones medidas cada diez minutos de la producción de energía solar fotovoltaica. Y, digamos, también, antes, se dispone, digamos, del pronóstico llevado a cabo por algún experto, en particular cada hora, digamos. Entonces, a posteriori, digamos, durante todos los días del año 2019, podemos, digamos, visualizar estas dos, si se quiere, serie cronológica de datos. La línea azul, ahí indica la producción de potencia solar fotovoltaica en Uruguay observada o medida, digamos. Luego, la línea verde indica lo que fue un pronóstico que alguien le proporcionó a lo responsable del sistema eléctrico. Y, entonces, tenemos, digamos, para cada día estos tipos de datos, estas dos curvitas, la azul y la verde. Esta es una situación similar a un trabajo que presenté, digamos, el año pasado sobre la producción de potencia eólica en Uruguay, digamos. La novedad en este trabajo es que, además de disponer, entonces, de mediciones de potencia y de pronóstico, debido a la característica del fenómeno en particular, es decir, todo, digamos, motivado a partir de la radiación solar. Entonces, es interesante agregar a este problema como una función de máxima potencia que varía con el tiempo y que, en definitiva, constituye como el máximo, digamos, admisible por el sistema, ¿sí? Ahora, digamos, esta función, esta máxima potencia, puse estimada porque, en todo caso, es el resultado de una elaboración, digamos, propia, pero sirve para ejemplificar que, dados muchos fenómenos, a medida de que el tiempo varía, hay como una máxima, digamos, posibilidad de que el fenómeno se realice. No es lo mismo para un sistema eléctrico, un sistema fotovoltaico, en este caso, estar al mediodía y con cielo despejado, que al amanecer o al atardecer. Entonces, digamos, la curva anaranjada efectivamente refleja este conocimiento al cual uno puede llegar, de distintas maneras. Reitero, esta es una elaboración propia y seguramente para los expertos, digamos, de radiación solar es una primera aproximación. Pero me resultó muy interesante plantearlo porque, a partir de los datos observados, hay una serie de ecuaciones que finalmente permiten obtener esta curva anaranjada, para todo el año, y que siempre es más grande que la máxima potencia a la cual se puede llegar. Ahora, en el año 2019, hay una capacidad máxima de energía solar instalada en Uruguay, aproximadamente igual a 228,8 megawatts. Este, aquí, en algún momento encontré en la página, digamos, de la empresa de energía eléctrica nacional, este tipo de información en agosto de 2019, este, y, digamos, y los datos que tenemos para este periodo refieren en particular a 13 centrales solares, las que están todas allí. Ahí hay algunas más, pero en realidad en el año 2019 no se contemplaron, digamos, que tenemos en el cómpus de la potencia generada por el Sistema Solar Fotovoltaico Nacional. Y pueden ver que hay, por lo menos dos de ellas, muy relevantes. La Jacinta, que creo fue la primera central solar en el país, que puede llegar a garantizar una producción de potencia de 50 megawatts en el departamento de Salto. Y la otra, el naranjal, de nuevo, 50 megawatts, siempre en Salto. Salto es una zona donde están ubicadas quizá las más relevantes centrales solares, en el país. Bueno, esto entonces es un poco para generar efectivamente el contexto real, digamos, en el sentido de que los responsables del sistema eléctrico declaran estas características, por lo menos en el año 2019, y hay datos efectivamente compatibles con esta información día tras día. Y entonces, digamos, volviendo un momento a la situación que uno puede observar, olvidándonos por un momento de la función, digamos, del gráfico de la función anaranjada, digamos, en la naturaleza de muchísimos fenómenos ocurre siempre un error de pronóstico, lo que alguien plantea antes de que el fenómeno ocurra, y luego el fenómeno ocurre y hay una discrepancia, que aquí se mide como la diferencia entre la cantidad que medita, con la letra X al tiempo T, menos el pronóstico con una P minúscula T. Entonces, XT menos P sub T sería el error de pronóstico. Entonces, en esta situación, siguiendo, digamos, un trabajo del año pasado sobre cuantificación de la incertidumbre del error de pronóstico para potencia eólica, es que quisimos seguir con este enfoque basado en ecuaciones diferenciales estocásticas, una herramienta que ya en el seminario vimos la semana pasada, en lo que refería, por ejemplo, a las trayectorias de animales en una región plana. Aquí no estamos en un plano, estamos en una dimensión, y en un principio lo que el modelo plantea hacer es describir la evolución de la potencia solar fotovoltaica XT, digamos, ya normalizada, ahí la considero ya dividida por aquel 228 con 8, de manera que varía entre 0 y 1. Estos modelos, entonces, plantean un primer término al que se le suele llamar una función de deriva, un término de deriva, y después un término, digamos, que propone modelar la variabilidad del fenómeno, un término de difusión, aquella función B. Y en un principio, aquí planteamos que el término de deriva depende, entonces, del estado del sistema, y del pronóstico, y de la derivada del pronóstico, y hay unos parámetros desconocidos, con esta tita en rojo, mientras que pensando en la utilidad que puede tener el coeficiente de difusión del modelo, es que ahí planteamos la presencia de la máxima potencia estimada, o en todo caso de esta función, que constituye una cota superior para el fenómeno que uno puede observar, la HDT. Entonces, la idea es elegir de una manera tal la función de deriva y el coeficiente de difusión, para que, digamos, el modelo permita después plantear un seguimiento a lo largo del tiempo del fenómeno considerado, y en particular, después, a través de algunos cambios de variables, finalmente modelar lo que ahí ya indico como el error de pronóstico, o sea, la letra VT, que es XT, la producción de potencia solar fotovoltaica, menos el pronóstico. Al igual que en el trabajo para, digamos, energía eólica, el término de deriva tiene, primero, una propiedad de reversión al pronóstico, a la media, en este caso, y con una intensidad, una fuerza de reversión que varía en el tiempo. Y, efectivamente, este coeficiente tipo T es absolutamente clave, o sea, la forma de la cual lo vamos a elegir está relacionada con las propiedades del modelo. Así que, nada, quiero llamar la atención sobre el hecho de que TitaT es un parámetro de intensidad de reversión a la media que varía en el tiempo, y una novedad que fue novedad en su momento en el trabajo de potencia eólica, la presencia de un término, digamos, de seguimiento de la derivada del pronóstico. El hecho de que esté ahí este punto es el que permite que en cada instante de tiempo el proceso XT sea centrado alrededor del pronóstico. Es una propiedad. Y, por lo tanto, el proceso de error del pronóstico en cada instante de tiempo está centrado en cero. De acuerdo. Esto se ve aplicando, digamos, algunas propiedades del cálculo de Ito. El otro término muy importante, que en un principio pretende asegurarnos que las trayectorias del proceso queden negativas, la potencia o es nula, o tendría que estar por debajo de HDT. Entonces, en un principio, este término está elegido de esta manera, digamos, y se inspira a modelos que ya existen hace bastante tiempo en la literatura. Este, donde la propiedad útil en este caso es que las trayectorias del proceso XT siempre están comprendidas entre, digamos, el cero, digamos, y HDT, de acuerdo, este máximo, que uno no quisiera que superara porque no sería para nada realista que, si hay una máxima potencia, el sistema pueda superarla, digamos, siempre y cuando esté bien planteada. Ok. Entonces, finalmente, el modelo de producción de potencia solar fotovoltaica queda definido de esta manera al haber especificado tanto el término de deriva como el de difusión. Bien. Un cambio de variable, más para tener en cuenta que el proceso I sub D ahora varía entre cero y uno. Pero este cambio de variable, realmente aplicando la fórmula de I al cambio de variables XT sobre XDT, bueno, lleva a una expresión que, como podemos apreciar en el término de difusión, hace que el proceso ahora normalizado I sub D varía entre cero y uno, digamos, por lo menos esto es lo que pretende hacer el término de difusión. Y bueno, y el término de inversión a la media, TITAT, ahora se ve reemplazado por TIT más el cociente entre HT y HT. Digamos, hay un cambio de este tipo, con lo cual necesitamos también que la función de máxima potencia estimada sea suficientemente regular para plantear esta derivada. De acuerdo. Así que, es un requerimiento mínimo. Y la función del pronóstico, P de T, el término de seguimiento de derivada del pronóstico, ahora se ve reemplazado por la derivada de P sobre H. Así que, este modelo, que está, digamos, bien definido a todos los instantes de tiempo, donde HDT es estrictamente positivo, porque de lo contrario hay HDT ahí al denominador, no funcionaría bien en este caso la reversión a la media. Nada, entonces, este modelo es ahora, quiero decir, el modelo que está aquí planteado es exactamente igual al modelo para potencia eólica, con, reitero, con las diferencias de que lo que antes era solamente T, la reversión, la intensidad de la reversión, ahora es T más el cociente entre Ht punto y Ht y el término de seguimiento. Entonces, el pronóstico mismo ahora no es solo PDT, PDT sobre Ht. Pero para un modelo de este tipo, que en definitiva es igual al modelo anterior con estas diferencias que quise tratar de poner en evidencia, es que sabemos cuando existe y es única una solución para la ecuación diferencial estocástica planteada y sabemos que con probabilidad 1 la trayectoria del proceso siempre queda comprendida en este caso entre 0 y 1 para el proceso Ht sobre Ht a lo largo de un tiempo finito. Entonces, hay propiedades matemáticas que se pueden lograr siempre y cuando el parámetro de intensidad de reversión a la media cumple, digamos, un cierto supuesto. Entonces, aquí lo que hice fue simplemente adaptar, no es un teorema nuevo, es adaptar este caso al caso planteado para la potencia eólica. Entonces, aquí se ve, digamos, la estructura de la condición sobre el parámetro de reversión a la media, el pronóstico, el término de seguimiento del pronóstico, de manera tal de que si esta condición se cumple, entonces, tenemos solución única para el modelo planteado. Y pidiendo un poco más, digamos, tenemos, como le decía, también la propiedad de que a lo largo de un tiempo finito, las trayectorias del proceso casi seguramente no tocan los bordes del recorrido. Esto es importante porque lo que estamos diciendo es que podemos plantear una expresión práctica para titaté de manera tal de que la trayectoria una vez que estoy en un determinado tiempo, un determinado día dentro del recorrido nunca va a tocar el borde. ¿Sí? No es entonces un proceso poco realista, es un proceso que trata de ajustarse la dinámica del fenómeno y de seguirla en las limitaciones que puede tener esta modelación. Así que esta es la condición efectivamente que permite garantizar que las trayectorias del proceso no alcancen los bordes del dominio en cada intervalo de tiempo finito. Lo que puede pasar aquí todavía en esta condición entonces esto es como un resultado matemático pero en la práctica podría pasar que pt sobre ht se acerque mucho a cero o uno y esto tampoco ayuda porque debilita la propiedad matemática porque en este caso de nuevo el término de intensidad de reversión a la media no se acotado incluso si exactamente pdt fuese igual a cero a uno uno de los dos términos en la cota inferior crece demasiado y el modelo no funciona bien entonces aquí seguimos la misma idea del trabajo anterior queriendo reemplazar la función de pronóstico ahora le llamo directamente función de pronóstico pt sobre ht con una función de pronóstico truncada un umbral epsilon y el aspecto interesante es que podemos calibrar epsilon esta yo creo que es una de las mayores novedades en este tipo de enfoque la posibilidad de que epsilon sea un parámetro al igual que los parámetros del modelo que aparecía anteriormente tita cero y alfa entonces digamos dentro de una propuesta de estimación estadística epsilon podría ser estimado ok si 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 espera que te paso muy bien hdt sería tu máximo de potencia no entonces y pt sobre hdt sería la proporción de la potencia que estás proyectando respecto al máximo de potencia y lo que estás diciendo es yo no voy a dejar que en ningún momento yo pueda pronosticar el máximo de potencia lo dejo que esté muy cerca al máximo de potencia pero no lo dejo que se llegue ahí y ese máximo de potencia no es un pronóstico sino es un valor pasado o es también un pronóstico si efectivamente como plantea Juanco entonces la pregunta es esta hdt es un dato técnico y cuanto alguien tanto más experto sobre el fenómeno mejor la puede la puede determinar claro cuanto más ajustado yo diría mejor pero tiene que ser algo que efectivamente algo tal que el fenómeno ni el fenómeno mismo ni el pronóstico pueda superar este máximo sino no está bien planteado este sí sí entonces bueno pero quiero decir a los efectos de que el modelo que uno propuso pueda tener una intensidad de reversión media que no se haga demasiado demasiado grande es que se plantea este truncamiento digamos de la que vendría a ser la función PT sobre HT sí son datos sí sí exacto sí exactamente o sea Nacho plantea PT y HT son datos y esto es importantísimo por esto que en la diapositiva a veces no lo he enfatizado todavía son modelos orientados por datos o sea esta es la parte interesante efectivamente tanto PT como HT son datos disponibles porque alguien hizo un pronóstico y porque quizás otro experto hizo una estimación de la máxima potencia o del máximo de este fenómeno claro bien así que efectivamente aquí finalmente llegamos al modelo para el error de pronóstico en este caso particular o sea sería XT sobre HT menos PT sobre HT la T previamente era la normalización de la potencia con el máximo y finalmente queda entonces esta como modelo orientado por datos donde tenemos después la muestra de pronósticos las V la serialización de las V pero también tenemos como funciones observadas determinísticas P T el pronóstico y la máxima potencia bien entonces a partir de este modelo yo aquí ya estoy omitiendo que en realidad PT sobre HT está truncado con Epsilon o sea en este modelo los parámetros son alfa T0 y la Epsilon que en este momento está un poco implícita pero es importante entonces los efectos de plantear alguna técnica de inferencia estadística para este tipo de modelo asumimos que están disponibles M mayúscula trayectorias del proceso de interés nosotros teníamos todos estos días del año 2019 cada día entonces genera una trayectoria para el proceso y bueno asumimos que cada trayectoria entonces se observa en cierto número de puntos a la misma distancia delta como era en el caso de este fenómeno cada 10 minutos pero puede ser que uno tenga datos de temperatura cada media hora de otro fenómeno incluso cada hora no 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 digamos hice varias pruebas digamos sobre la frecuencia es un tema abierto no de que también rinden estos modelos a medida que claro hay más datos pero también podrían funcionar sin una frecuencia demasiado elevada digamos hay que profundizarlo este tema de todas maneras aquí en esta situación en particular entonces tenemos la la muestra observada entonces n más 1 observaciones durante m digamos segmentos diarios y se indica con esta rho debe la densidad de probabilidad condicional del error de pronóstico digamos al final de un intervalito dado el valor observado al comienzo de cada intervalito aquí es muy importante el hecho de que este tipo de procesos estocásticos que son soluciones de estas ecuaciones diferenciales sean marcovianos entonces plantear de manera formal la verosimilitud exacta de la muestra no cuesta nada como simplemente plantear para cada día y asumiendo independencia entre los días por esto la productoria al principio con respecto de los m días ok o de las m trayectorias que suponemos independiente m trayectorias de un proceso marcoviano entonces dentro de cada trayectoria después está la otra productoria con la densidad de transición del proceso ahora este tipo de modelo permite por lo menos hasta donde se sepa nuestro conocimiento no permite encontrar una densidad de transición que se pueda determinar de manera exacta analítica entonces aquí viene una propuesta estadística en el sentido de decir bueno guiada también por autores de inferencias sobre ecuaciones diferenciales estocásticas a veces si uno no puede encontrar una solución exacta analítica para la densidad de transición de un proceso que es una ecuación diferencial estocástica plantea una aproximación es una forma de acuerdo ahora las aproximaciones se pueden llevar a cabo de muchas maneras diferentes este método que parece funcionar digamos en su globalidad lo que pretende es que alguien proponga una densidad de transición aproximada para el proceso de interés una proxy digamos y luego química de igualdad de momentos igualamos los momentos condicionales de la densidad aproximada para B con los momentos condicionales del proceso del modelo ahora le muestro esta esta situación entonces aquí tenemos las ecuaciones que nos permiten describir los momentos del proceso de acuerdo este esta si se pueden plantear y son digamos ecuaciones diferenciales ordinarias con ciertas condiciones ideales este esto es importante para porque digamos si si uno conoce estos momentos o los aproxima después puede directamente plantear el cálculo de los cuantiles del proceso entonces construir la confianza para el proceso de interés que es lo que entendemos digamos como forma de cuantificar la incertidumbre del error de pronóstico entonces aquí planteo efectivamente las ecuaciones para los primeros dos momentos condicionales del proceso o sea son un caso particular de la ecuación anterior que era escrita para todos los momentos de orden k así que digamos estas son las ecuaciones cuya solución son los momentos condicionales primeros los dos primeros momentos condicionales del proceso ahora si se propone una densidad para aproximar la densidad de transición desconocida del proceso B por ejemplo una distribución asumimos que las densidades de B la densidad condicional de B tienen distribución con parámetros de forma XI1 y XI2 entonces igualando estos dos tipos de momentos condicionales es que podemos expresar los momentos los parámetros de forma de la distribución beta a través de los momentos de B entonces la log verosimilitud aproximada para la muestra observada en el caso de una proxy beta tiene este tipo de expresión y estos parámetros obviamente dependen de haber de disponer de los momentos primero y de la varianza del proceso B los cuales se resuelven de manera numérica a partir del sistema que le mostraba de ecuaciones diferenciales ordinarias así que tenemos una herramienta interesante en este caso todo está aquí planteado para una densidad beta pero se pueden usar otras densidades en este caso siempre que tengan un soporte acotado debido al tipo de fenómeno bueno entonces para ir ahora a la aplicación de estas herramientas digamos aquí hay un trabajo que es muy lindo porque nos pone a contacto con el conocimiento de otra disciplina en este caso como planteaba Silvia efectivamente poder calcular bien o como decía Juanco tener este dado técnico que refiere a la máxima potencia que varía según la hora en el día e incluso varía según el lugar aquí dado que estamos trabajando con datos a nivel nacional por más que hay una dispersión de las centrales solares en el país vieron que la mayoría de la de la producción digamos ocurría en salto entonces yo elegí un punto ahí como una especie de baricentro entre las digamos centrales solares de salto porque tengo digamos porque estoy modelando una sola serie de tiempo de acuerdo esto abre otra vertiente sería muy interesante y es pensar que uno puede construir estos modelos uno para cada central y luego entonces tiene un sistema de modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas y ver cómo esto evoluciona en el tiempo es otro tema que aquí no está abordado digamos para poder calcular estimar la máxima potencia la función HDT aquí planteamos entonces que es igual a una constante por una cierta función de irradianza los ingenieros tienen muchas irradianzas posibles recorrimos varias este finalmente puede ser razonable trabajar con un cierto tipo de irradianza con un cierto modelo de irradianza basado en cielo muy despejado estas son palabras claves digamos es decir hay mucha literatura sobre modelos diferentes por ejemplo aquí la función de irradianza directa normal se puede plantear de esta manera depende de la constante solar y sub cero y depende de la masa de aire de una expresión empírica de la masa de aire esta amr r porque por ejemplo tiene en cuenta de un efecto de refracción de la radiación solar cuando atraviesa la atmósfera y solamente para amr si miramos la literatura existen muchas expresiones entonces uno empieza a entrar a contacto esto decía muy lindo y otra problemática que para un estadístico son tantos insumos para finalmente tratar de construir una vez que tengo una serie de ecuaciones que me definen la máxima potencia una función que cuando la corro a lo largo de todo el 2019 tiene que ser siempre mayor que el pronóstico y la potencia estimada y además sé que es razonable con el problema planteado es una forma de radianza que sea la más adecuada además todos nos damos cuenta de que cada central solar tiene sus características puede ser que los paneles solares estén con cierta pendiente en otra que se puedan mover o no hay muchísimas variables pero esto es una idea que se puede hacer algo bueno aquí una primera mirada global a los datos a los datos de error de pronóstico hay un tema de depuración de datos porque a veces lo responsable del sistema eléctrico directamente decide reducir la potencia y como que cierran el sistema entonces esto hace que después el pronóstico sea muy impreciso entonces tratamos de calibrar o nos parece correcto calibrar un modelo que quiere evaluar qué tan bueno es un pronóstico sin introducir una desventaja sistemática contra el pronóstico de acuerdo porque esta es una distinción externa depende de si está muy nublado es responsable del sistema eléctrico que decide cerrar el pronóstico bueno entonces nada trato de resumir lo que ha sido un desafío importante la estimación práctica de estos parámetros la idea novedosa aquí es que bueno a partir de ciertas estimaciones iniciales de la línea de base de la reversión a la media este tita cero que se calcula con un método de mínimos cuadrados y a partir de una estimación del producto de tita cero por alfa que era el coeficiente que caracterizaba la variabilidad en el término de difusión y esto se obtiene a partir de una aproximación del proceso de variación cuadrática de V entonces uno utiliza un cierto conjunto de datos aquí dividimos los 206 días en dos grupos de 103 y 103 de manera incluso de poder decir que estos 103 segmentos son bastante independientes entre sí porque tomamos no sé un día un día no otro día pasan dos días hay una distancia entre días que hace que sea aún más razonable pensar que son trayectorias dependientes del mismo proceso entonces 103 a 103 pero la novedad en una primera instancia es que el algoritmo está diseñado en primera instancia para calibrar de la manera mejor posible el umbral epsilon que es todo un desafío hacerlo automático en el caso de los datos de potencia eólica cuando uno miraba los datos estaban las barreras cero y uno y se veía que se podía elegir un epsilon porque nunca alcanzaban los bordes del dominio en el caso eólico pero aquí sí entonces fue un desafío encontrar una manera de estimar este epsilon aquí la planteo con el algoritmo es decir tenemos un epsilon inicial y lo que hacemos es dividir los datos en dos grupos o sea tengo 103 días para estos 103 días hay algo que llamamos datos internos y datos externos o datos de borde mejor dicho entonces los datos internos siempre los usamos para optimizar con respecto de los parámetros tita cero y alfa entonces es un algoritmo iterativo tengo un epsilon inicial ahora tengo la log verosimilitud que habíamos visto la de la beta epsilon está fijo optimizamos respecto a tita cero y alfa encontramos supuestamente un mejor tita cero y alfa la optimización se hizo solamente con aquellas observaciones digamos internas es decir donde se cumple el hecho de que p sobre h está en epsilon y uno menos epsilon ahora tenemos un mejor tita cero y alfa ahora optimizamos la log verosimilitud con respecto de epsilon pero solamente con los datos de borde y encontramos un nuevo epsilon y bueno y así sigue el procedimiento hasta una regla de parada donde hay dos epsilon consecutivos que sean mejores que 10 a la menos 3 ahí termina el algoritmo y tenemos lo que uno supondría un epsilon óptimo esto es un algoritmo en nuestro conocimiento nuevo con esta idea de que se separan los datos en internos y de borde por la característica del parámetro de un paral epsilon entonces se llega a ciertos valores para el modelo y aquí creo quería mostrar que digamos una vez digamos o sea puedo plantear la función como de log verosimilitud perfil epsilon dada las estimaciones óptimas del parámetro de difusión por más que el algoritmo lo que hace apunta a un epsilon óptimo pero después termina con una t-0 alfa óptimos entonces nuevamente miramos el comportamiento de toda la función de log verosimilitud y la función de epsilon para tener digamos global para comprobar que el epsilon óptimo efectivamente se produce en determinado valor aquí por más que no se vean pero esto es interesante es que si uno empieza con un epsilon diferente al principio se superponen estas curvas de para para epsilon así que es un algoritmo o creemos que hay una manera de poder decir que es un algoritmo robusto frente a una selección de un cierto conjunto de valores iniciales de epsilon de acuerdo porque siempre hay convergencia sea cual sea el epsilon digamos con el cual comenzamos obviamente es un parámetro de umbral no tiene sentido elegir un epsilon muy muy grande ahí llegamos hasta 0.1 que ya es bastante digamos para este tipo de fenómeno ok y después esto se hizo solamente con los datos internos aquí hay un aspecto de nuevo algorítmico podemos plantear ver qué pasa si usamos digamos los datos sin distinguir entre internos y externos y dado que tenemos el epsilon óptimo acá en la en el modelo este modelo aquí ven que aparece las B este a su vez bueno voy un poco más atrás las B dependen de PT sobre HT dependen de epsilon de acuerdo entonces lo que podemos hacer es maximizar la log veronimilitud con todos los datos pero con el epsilon óptimo que me está impactando de otra manera el conjunto de datos de transiciones de error de pronóstico entonces esto es como un chequeo importante que hay que hacer y finalmente se puede ver de manera digamos computacional que lo que el algoritmo determina de acuerdo el óptimo digamos después coincide con calcular digamos sobre una grilla para la función de verosimilitud con el epsilon óptimo todos los valores de la función de verosimilitud con respecto a tita 0 y alfa los valores en la grilla y se ve que coincide con el mínimo de la función esto es solo un aspecto de de nuevo de consistencia de robustez del algoritmo entonces se puede estimar epsilon así como tita 0 en alfa de manera automática entonces una vez que los parámetros son estimados sea cual sea el modelo se pueden simular trayectoria del proceso aquí por ejemplo para los últimos días se ven estas trayectorias algunas parece que se acercan muchísimo al borde este sin carlo también depende del algoritmo de simulación que uno utilice hay algunas cuestiones también ahí este y finalmente esto tanto esfuerzo llegar a las bandas de confianza digamos para para el proceso en este caso son bandas de confianza obtenidas ante un método de inferencia indirecta o sea en el trabajo anterior habíamos presentado bandas de confianza que se obtenían simulando muchísimas veces trayectorias para cada día aquí ahora digamos hemos directamente reemplazado la estimación de los parámetros en las ecuaciones de los momentos y por lo tanto si tenemos los momentos tenemos también los parámetros de forma de la distribución podemos perfectamente estimar las cuantilas para toda la trayectoria así que este tipo de resultado digamos es el que el que un poco quería llegar hay la referencia bibliográfica digamos con la referencia de la potencia eólica ahí este y bastante digamos lectura estudio de estos materiales literatura de radiación solar tan importante para tratar de proponer digamos una aplicación digamos interesante orientada por datos o sea la novedad relevante es que si me permite el último comentario el modelo en sí este esto es un modelo orientado por datos en el sentido de que alguien nos proporcionó p sub t y hdt y bueno a partir de aquí todo como empieza a poderse encaminar este muchas gracias por su atención abrimos abrimos un espacio de preguntas ahora alguna pregunta en la diapo en la diapo en la diapo 16 haces la productoria de los días suponiéndolos independientes que me llamaba un poco la atención después dijiste que iba saltando un día por medio o cosas por el estilo para hacerlo menos correlacionado supongo para bajar la correlación y ahí usaba 103 días y los otros 103 días también se usan o no se usan efectivamente no se usan por ejemplo es una pregunta muy buena porque es lo que lo que hicimos nosotros usamos en este caso en particular usamos 103 días para calibrar el modelo estos dos días son parte del otro conjunto de datos o sea aquí se abren muchas posibilidades para explorar digamos la probabilidad del error de pronóstico entonces el hecho de dividirlo en dos digamos uno tiene un conjunto de 206 segmentos diarios ahora fue arbitrario decidir bueno lo dividimos en dos como una especie de validación cruzada tengo un conjunto del cual aprendo lo que llamé conjunto 1 aquí incluso cambié la terminología porque la primera digamos en el trabajo anterior yo le llamaba el conjunto 1 training set y el conjunto 2 test set que fue lo que hicimos pero después decíamos bueno ahora intercambiamos el rol de estos dos conjuntos aprendo del conjunto 2 y testeo en el conjunto 1 ahora se puede hacer con dos conjuntos se puede hacer con con cuatro la idea es esta que al seleccionar subconjuntos del conjunto inicial de alguna manera se fortalece en la práctica la interpendencia entre segmentos diarios porque el clima es así digamos a veces no hay rachas tan largas no sé día muy muy soleado donde tengo máxima potencia este por mucho tiempo entonces estos modelos perfectamente ahí podría ser conjunto 1 2 3 4 ahora los valores que están ahí de tita 0 y alfa este son para el mismo valor óptimo en este caso no no es para el conjunto 1 encontramos un epsilon óptimo que es 0.07 si trabajamos solo con el conjunto 1 si trabajo solo con el conjunto 2 encuentro un valor óptimo de epsilon 0.08 pues son días diferentes claro entonces puede haber algún cambio en todo caso a partir de los valores óptimos después hay que como decía encontrar los valores óptimos de alfa y tita 0 y ahí están y hay grandes diferencias ahora aquí hay un tema de efectivamente empezar a no sé reflexionar sobre cómo se puede usar esta información para alcanzar aún más el objetivo de querer evaluar la incertidumbre del error de pronóstico digamos lo que es cierto es que yo puedo usar el conjunto 1 para aprender y luego con esta estimación de los parámetros o sea con un modelo para el error de pronóstico veo que sucede con los conjuntos del día con los días del conjunto 2 que fue lo que hicimos aquí el 30 de enero ahí el 17 de septiembre no estaban en el conjunto 1 estaban en el conjunto 2 por supuesto que puedo también considerar una variabilidad toda en el ámbito del conjunto de entrenamiento pero hemos visto en varias oportunidades que usar los mismos días para tareas diferentes no no tiene mucha no está muy bien visto vamos a decir en la comunidad estadística o sea podemos aplicar validación cruzada y mejorar ahí este hay que profundizar una visión global digamos está claro como uno puede plantear bueno a una a alguien que quiere efectivamente usar esta herramienta cómo se le puede presentar la información de manera que la utilice como una herramienta de gestión digamos entonces una herramienta de gestión en el sistema eléctrico nacional por ejemplo ellos disponen de nuevos pronósticos no sé al cabo de por ejemplo tres horas llegan todos entonces un paso que habría que hacer quizás sería actualizar la o sea generar modelos siempre de este tiempo pero secuenciales que se van actualizando a medida de que llega un nuevo pronóstico esto es un trabajo que bueno hay que hay que pensarlo otra línea de trabajo es generalizar un poco más el término del coeficiente de difusión ahí aparecía esta raíz cuadrada de alfa teta cero idt uno menos idt se podría pensar en un idt a la beta por uno menos idt a la gama introducir otros dos parámetros más hay ya alguna como algún resultado pero digamos hay que ver mejor quizá las matemáticas del modelo en este caso porque ahí ya cambia la cuestión de que si existe o no una solución digamos para el modelo pdt que es el pronóstico que vos recibís es un pronóstico que cada 10 minutos vos tenés un valor pronosticado cada 10 minutos hasta 3 horas a las 3 horas te vuelven a dar un valor pronostican cada 10 minutos para las próximas 3 horas durante esas primeras 3 horas lo que vos vas a tratar de modelizar es ese error que llamabas vdt si no entendí mal y el supuesto que estás haciendo allí es que esos vdt son independientes a varios pasos o sea la pregunta es es un pronóstico a un paso los primeros 10 minutos después corres el modelo y lo siguiente 10 minutos o es para las 3 horas porque el error para las próximas 3 horas es independiente o sea el pronóstico el error de pronóstico a varios pasos es independiente general yo trabajo con el supuesto de que a un paso sí pero a varios pasos no bueno él decía tres horas lo mismo o sea nosotros recibimos primero los expertos de pronósticos emiten un pronóstico para todo un día entonces nosotros trabajamos con los datos como si fueran así tipo batch o sea tengo en una determinada hora de cada día los pronósticos del día siguiente para todo el día y esto fue el insumo de este trabajo pero sabemos también que en el caso particular de este fenómeno y también en otros fenómenos los expertos de pronóstico que ya están no sé el 31 de mayo a la una de la tarde ellos nos dan el pronóstico de todo el día de hoy pero a las no sé cuatro de la tarde ya actualizan los pronósticos los actualizan de repente no para todo el día de hoy sino para tres horas en adelante o sea es como un shift digamos supongamos en este esquema de disponibilidad de pronóstico entonces claro la pregunta que me planteo es cuál es un metodo adecuado para tener en cuenta además de esta información adicional y tratar entonces de seguir también el ritmo con el cual los expertos nos alimentan con nuevos pronósticos pero esto no lo abordamos aquí para no no sí 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 B1 B2 hasta B24 parado en cero entonces y lo mismo el pronóstico está parado en cero y pronosticás 1, 2, 3 a 24 pasos ese error el el B1 B2 B3 B4 está enganchado o no o sea la pregunta es ¿es independiente? ¿es ese supuesto? es un supuesto bien fuerte si vos te pararas para una hora y volvieras a pronosticar y calculabas el error y así en cada hora ahí sí son independientes pero en el otro caso me lo pregunto no claro desde el punto de vista del modelo el error del pronóstico no es independiente porque es tiene toda su dinámica es una solución de este modelo o sea es un es un proceso estocástico que sí 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 no claro la independencia surgió en el momento de querer hacer estadísticas sobre los parámetros del del modelo entonces asumimos que tenemos M trayectoria independientes del mismo proceso que tiene todo su entramado su estructura sí 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 Andrés Marco está muy buena la charla la verdad está reinteresante el modelo por sí solo y me generaron muchas dudas sinceramente me generaron muchas dudas si vos le sacás la función h que me pareció que está como no sabías calcularla la intentaste calcular porque el modelo te lo pedí y fue una de las primeras cosas que estaba en el beta en la deriva de la ecuación diferencial estocástico ese h lo que yo traté de entender es lo que es lo que intenta hacer de que de que todos los días tengan más o menos la misma distribución ¿no? o sea porque vos comparás con un límite superior o sea porque si no vos en el fondo lo que querés es al principio del día le vas a le vas a errar poco porque la proyección te va a dar cero porque está generando cero y vos vas a tener un error más grande cuando uno estaría diciendo está podés llegar a la máxima potencia o no es donde más le podés errar estos modelos funcionan igual si vos no definís esa función h porque lo que bien en la parte estadística se podría decir es que la función h es con datos instantáneos y la proyección son con días de ayer son con los datos de ayer o sea hay un experto que te dice mañana va a pasar esto y por lo que entendí de tu función h la estarías calculando con lo que está pasando en el día ese en particular o sea me pareció que ahí la estimación del h con el p eran diferentes estados de la naturaleza se podría decir y la otra pregunta es si está jugando un rol importante el h y si vos le sacás esa h porque no sabés cómo calcularla en principio el modelo cambia completamente y qué perderías matemáticamente muchas gracias Andrés entonces el modelo digamos sin el h sería el modelo que por ejemplo es este modelo para la producción por ejemplo de potencia eólica ahí uno normaliza la máxima potencia con la máxima potencia y el fenómeno varía siempre entre 0 y 1 pero si hay expertos que son capaces de decirnos de antemano en este caso por todo lo que involucra el movimiento del sol la radiación solar que hay una cota más digamos estricta que la barrera superior 1 eso es la gracia de este de este trabajo que la curación arancada ahí como tú comentaste efectivamente al principio el día recién arranca y no tengo casi nada de potencia después de manera natural el sol sigue su recorrido a lo largo del día llega un momento en el cual podría dar lugar a una máxima cantidad de potencia digamos que varía según el día del año esto es muy interesante es decir la curvita no sé si se logra ver pero por ejemplo aquí la escala es diferente que en enero que en septiembre eso es el aspecto es el aspecto muy interesante es decir hay un dato técnico efectivamente que me permite dibujar con precisión la máxima potencia para cada día a lo largo del año aquí la simplificación como decía está en el hecho de que estamos asumiendo que todas las centrales solares están ubicadas en un mismo punto porque estas ecuaciones digamos que determinan la la corrección de la masa de aire con refracción a su vez dependen digamos de un ángulo el ángulo que tiene el observador con el cuerpo celeste en este caso el sol de acuerdo entonces si estamos en el amanecer tengo por ejemplo un ángulo de elevación cero si está en el no sé en el momento en punto álgido bien sobre la cabeza del observador ahí hay 90 grados entonces en función de este ángulo a su vez este ángulo depende de varias otras digamos cantidades en particular de la de la ubicación este y bueno todo esto hace que sea posible un sistema de ecuaciones bastante elaborados yo efectivamente lo puse aquí al final de la transparencia pero si quieren mirar algo o no es un sistema de ecuaciones bastante elaborado que normalmente se plantea en los primeros dos capítulos digamos de todos los libros que se dedican a la modelación de la radiación solar entonces lo explican ecuaciones y bueno pero hay muchas alternativas yo lo único que quería decir es que al final dentro de las muchas posibilidades hubo una que funcionaba con este conjunto de datos ahora un experto obviamente de irradiancia incluso puede enriquecer aún más este problema y decir que a partir de los datos estimados porque la irradiancia se puede medir entonces a partir de los datos de medición estimamos esta curvita a partir de otra vez de datos y no con una serie de fórmulas digamos porque aquí lo único relevante fue ubicar un punto la actitud longitud en salto y después una serie de fórmulas que dan lugar a la curvita y la curvita es quizá la mayor novedad en este tipo de trabajo porque si no es exactamente como el trabajo de potencia eolica que es esta ecuación es esta ecuación aquí entrada la acción no orienta no orienta el modelo es solo el pronóstico PDT que orienta aquí pero donde interviene la acción la acción interviene en lugar de aquel uno tengo que poner HDT en la ecuación donde dice bajo raíz cuadrada uno menos XT si en lugar de uno tenemos HDT es otro modelo otra fuente de información y esto desencadenó efectivamente este modelo aquí ya es normalizado si ahí de nuevo aparece el uno porque XT dividido HDT entonces ya está con este y esto es el modelo reitero para la producción de potencia XT dividido HDT después se plantea el modelo para XT sobre HD menos PT sobre HD o sea para el error de pronóstico y terminamos con un modelo que efectivamente contiene esta nueva función H o sea nuevos datos que orientan pero el abanico es amplísimo la H se puede construir de muchas maneras incluso puede ser estimada hay autores que están citados entre ellos Gobet quisieron modelar la irradiancia con una ecuación diferencial estocástica y lo hacen sí 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 pero hacen solo eso nosotros estamos desde el punto de vista del error de pronóstico ahora bueno todo es todavía unidimensional habría que seguir trabajando sí acá sí esto era con la potencia eólica sí porque ahí bueno digo quizá hay expertos que saben que a lo largo efectivamente sí o sea también con el viento hay quienes dicen que el viento varía en intensidad sea de noche sea de día quizá se podría trabajar más fino pero no teníamos esta no tuvimos esta capacidad digamos claro si alguien ahora con los datos de potencia eólica que ya hemos usado sabe proponer una ace razonable verdad que tiene en cuenta de cómo varían los vientos según el momento en el día si esto es digamos se justifica como sería muy bueno poderlo hacer sí 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 no bien este y nada no sé si hay más preguntas agradecerle muchísimo este por sus comentarios su participación gracias gracias